Se tendrían que casar ustedes dos, le quiero decir una cosa, ¿cómo lo ve? ¿Usted te ha casado con papeles todo? No, porque una cosa que quiero decir es, se casa mi hija, se casa mi primera hija, les quería contar, obvio que están todos invitados, ya les voy a hacer formal esto, se casa mi hija, sí, obvio, tienen que venir, están todos invitados, mi hija se casa en Uruguay. ¿En serio? ¡Vamos! Se casa en Uruguay en marzo, se va a casar en la casa nuestra, en Uruguay. ¿Qué fecha de marzo tenés? Primeros días de marzo va a ser. De marzo mi cumpleaños, el 11 de marzo mi cumpleaños. No sé si vamos a coincidir con el casamiento de Kante, con Koti, con su cumpleaños. Pero meto dos. Está ahí cerca. Lo que me he enterado, que en Uruguay, no es que te cases solamente el juez de paz en civil, sino que el alcalde de la ciudad está habilitado para hacer los casamientos. O sea, si uno pide por el alcalde de la ciudad, de Maldonado, te viene el alcalde y te casa. Ah, mirá que bien. Que vale tocarle al timbre, hola, me voy a casar. No, mandás una carta, mandás una carta a la intendencia, no sé, de Maldonado, no sé cómo es, pero el alcalde tiene la misma potestad que un juez de paz acá, ¿entendés? Viene el alcalde y te casa. Mirá vos, no sabía, no... Eso me dijeron, no lo averigüé yo, pero tendríamos que ver. ¿Qué es lo que te pasa, Marcelo? ¿Querés que te case el alcalde? ¿Sí? ¿Querés que te case el alcalde? Pero hay... Le voy a decir una cosa y le voy a tocar el corazón y ver fuerte. Bien. Está su hija ahí, por su hija que hace ese. Claro que sí. Por su hija, por... Uno busca... Pero no, le digo, por sus hijos muchas veces dicen, una hija y padres casados. ¿Qué? ¿Por qué? Para todos aquellos que dicen que nadie, la gente no se casa más. ¿Qué boludos que son todos esos? Yo lo dije alguna vez. Lo dije hace 10 días atrás. Usted no puede hablar. Para mí hay que casarse. No hable. Sí. Además, hoy es el cumpleaños de mi hija. Hoy... Feliz cumple, feliz cumple. ¿No te gustaría ver a tu mamá casado? Me encantaría, tremenda fiesta. Tremenda fiesta, es lo que quieren todos, tremenda fiesta. No tiene el teléfono del alcalde. Hay que pagar la fiesta. No, no, el alcalde es otra cosa. Acá hay que garpar la fiesta, pero yo no me voy a hacer cargo yo. No, lo llamamos al alcalde. El alcalde no va a agarpar la fiesta. El alcalde casa. O sea, veo la fiesta, va a ir para tomar yerba de Canarias, nada más. No, 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 pero piénselo, piénselo. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Si no que la banquen mis amigos de Canal 12, de Tele 12 de Uruguay, y la transmitimos en directo. No, 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 no. No le cayó bien, parece. Está nervioso. Sí, sí, sí. Es un tema de tiempos. Pero en 18 años no han tenido un espacio para casarse. Yo trabajo mucho. Sí, es verdad, pero un... Siempre dice lo mismo, el tema del tiempo me mata, me mata. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo llega, es la frase. Todo llega, todo llega a su debido tiempo. Todo llega a su debido tiempo. Y lo que mata, te fortalece. Lo que no mata, te fortalece. Frase tremenda. Yerba mala nunca muere. Qué lindo. No, no la tomes, que mala tampoco. Claro. Y bueno, acá estamos, vinimos a pasar lindos. Bien, 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 perfecto. Y a bailar folclore. A bailar folclore con esta hermosa china. Vamos, muy bien. Y después al casamiento. Y después al casamiento.